Estudié el lunes, el martes y el miércoles no pude estudiar nada porque estaba en la mierda Y tuve que estudiar mate Se te está oyendo ya en el vídeo, por cierto Ah, gracias, vaya Y en teoría estamos en directo, tú me dirás si se ve o no Sí, me acabo de oír a mí mismo Ah, sí, pues muy bien Pues directa, pues empezamos Ahora ya está, Dark Souls, o sea Cabe, tengo que decir, bueno, sí, los que viste y sabe Tú sabes que en el directo de ayer Sí Supere mi máximo, bueno, a ver, supere no Mi máxima de personas viéndolo es muy triste Viendo un directo mío es de 12 personas más o menos Y ayer llegaron a ver 6 personas Viéndome estudiar biología Que el directo estaba no haciendo nada Pero estamos locos A ver, explico un poco sobre el Dark Souls Eh... Hice un directo En el cual Morí O sea, morí, no, y morí no, estoy diciendo Sí, morí Hice un directo en el cual me pasé un montón Pero no se estaba grabando Entonces, y además maté a bastantes NPCs importantes Así que reinicié Y lo he vuelto a hacer Y en solo dos horas, cuando el otro había hecho siete Tengo un par de niveles menos y estoy en el mismo punto O sea que ha sido una buena mejora Así que nada, vamos allá Lo he dejado en exactamente el mismo punto Acabo de matar a la polilla lunar Y ahora tengo que ir a por lo siguiente Y tenemos a Duque, por cierto Una partida en Steam O sea, déjame ver la partida por Steam Porque si pongo un audio en Twitch me va a petar el cerebro Es verdad Hostia, que armadura llevas, ¿cuál es? Una de hierro que me soltó un caballero muy tocho Está guapa Sí, pero... ¿Rueda? Sí, rueda Rueda igual que la otra O sea que no... Bueno, rueda es como una morcilla seguramente Nah, rueda igual que la otra Cuando me digas, envíame lo que quieras escribir Ah, error Se ha producido un error con los servidores de Steam Que guay Nooo ¿Intentad otra vez? Sí, sí, muy Yo no he recibido nada, eh Es ahora Malditos servidores de Steam están locos Vale Pues hay que ir a por el... A por lo que hay más allá de la polilla Que ya sé lo que es Ya sé más o menos lo que hay que hacer ahora, eh Todo esto es repetido ¿Sí? ¿A dónde quieres...? Ah, pero... Eso tuya... Es verdad que tú ya has visto en fiel Sí, esto me lo he pasado Llegué hasta... Lo que mataste al demonio de Aries Al demonio de Aries Esto lo haremos en este directo En teoría se sale bien ¡Eh! ¡Ay! ¡Se me ha comido! Este árbol me ha agarrado ¡Uy! Vale Es que estos te tienen una emboscada Ya sabía que me tendrían una emboscada Pero bueno Ah, y... Ahora, ahora más tarde Lo que coges más allá de la polilla Es el... Atenasgua Para que te la des al herrero Podré mejorar la... Swylander más... Más aún ¿Es la de más 5 más 10? Creo que sí No lo sé No sé cuál es De momento en la Swylander la tengo más 5 O sea que... Espero que sea la de... Más 5 más 10 Ah, y maté... ¿Te acuerdas aquel demonio... Que... Que había en la puerta de este jardín? El de Titanita, sí Sí, el demonio de Titanita Al final lo maté En esta partida lo maté Ah, pero... O sea, ¿me has matado a la Maripos otra vez? O... ¿A la qué? Me habías matado ya a la Maripos Sí, ya la he matado Ah... Ah, vale, pero no has cogido nada Ni siquiera de ahí detrás Eh... No, no, no he cogido lo que hay después Ah, vale, vale Porque en el anterior directo lo cogí Y ahora lo vamos a ver Es el Ascua de Oro O algo así Una Ascua poderosa Pero te pone... No te pone para ti Y la llave No, no, no A ver, te lo pone Pero no sé qué botón es ¿En serio? Vaya Ascua divina Lo que más mola del Dark Souls Es ver lo que ponen de cada arma y armadura Pues... Si miro en un objeto Y busco por... Yo qué sé Eh... La llave Ascua divina No sé qué botón es... Ver Ala La X Pone cambiar vista Pero no sé... Sí, la X es con la que... Espérate La X es con la que usas el frasco de estos No... Sí... No, porque es la E Y no lo cambié Eh... No... No, no, no A ver, la Y ¿Cuál es la Y? La Y es el tri... Sería con la que te pones un arma a dos manos A poco ¿Por qué es el ALP? No, es raro No sé... Eh... Pero... A ver, ve tu momento a opciones Opción... Vale A ver ¿Ajustis? Sí, a lo de configurarte, claro Sí Correr, caminar, moverse, cambiar arma Sí, no he llegado todavía Vale, a ver Abrir menú principal Abrir menú de acciones Elegir confirmar Ah, vale Eh... Vale, es insertar Y suprimir A ver Insertar ¿Dónde estáis? Aquí, insertar Insertar y suprimir Vale, no, eso es suprimir Vale, ahí está Suprimir Con suprimir veo el objeto ¿Cuánto ve la asco divina? O sea, es todo parte del lore De la acción que cuentan los objetos Asco divina Asco requerida para ascender arma Las ascoas divinas son propiedad de la iglesia Y usadas por los cerros divinos Estás haciendo un arma normal más 5 arma divina Ah Ya está Pero esto no era lo de más 10 No, esta no ¿Y dónde está la de más 10? Por ahí, o sea, está escondido Más adelante ¿O no la hay escogido aún? Cogerla no la habrás cogido todavía A lo mejor es la de las prof... Puede que sea la de las profilidades Vale Pero no estoy seguro Yo quiero mi zoilander a más 10 Pero si me hago la zoilander divina ¿La puedo seguir subiendo a más 10 o no? No Ah, vale Ahí tú sabes las cosas Hombre, lo que no estoy seguro Mejor no probarlo con la zoilander Es... Si puedes volverla hacia atrás No lo sé O sea, con la mejora básica Si no me equivoco Si que puedes Vale Pues ya veremos Ah, tenemos un gigante de piedra aquí Que me ha visto Vamos a matarlo Me lo mato de dos golpes Tienes que... Eh... Te has chitado Estas... Estoy con una palma guapagas Aunque ruedes con una normaliza... No A ver, no... Ruedo... Te digo que ruedo igual Que cuando no la llevaba Llevaba la otra, eh Hombre, es que también ruedabas Como una longaniza antes Ah, pero es una... Es un ruedamiento muy bonito Las longanizas están deliciosas Hoy he comido longanizas O sea, no tengo un animal Para el utilice Yo también Vale Entonces Ahora Le damos el asco al herrero Y vamos a... Lo que... Pero... Lo que no sé Si ese herrero acepta Es el asco No... Si, si que lo acepta Ah, vale Si que lo acepta Ahora tenemos que ir A por el dragón Al... Bueno, a por el dragón Si, a esa zona Donde el... Ha muerto No, estoy pensando Donde había que ir ahora El burgo de los no muertos Si Hacia abajo Ah, por el demonio Ahí es Vale Ok Uh, gran alma de guerrero anónimo ¿Cuál es? Ah, por cierto Si, bueno Tengo el alma de la mariposa lunar No la voy a... Eh, tienes un objeto No sé si lo estás viendo Si, si, lo he cogido Si, si, lo he cogido Ah, vale Vale, vale Es que voy por retro Lo más con un poco de delay Si, lo he cogido Todo Eh, es que te iba a decir Esta vez hablaste con... Joder, no me sale el nombre Price de San No me sale el nombre De... Soler Soler Claro Eh, hasta que te dio la piedra ¿La de la online o...? ¿La piedra de...? De la online Sí, pero eso te lo da al principio, eh O sea, cuando hablas Sí, al principio Sí, sí, la primera vez Sí, ya lo tengo Pero eso lo puedo usar Todas las veces que quiera ¿O solo una? Sí, con eso dejas tu nombre Y la gente te puede invocar O sea, es ilimitado Y si les ayudas Si matas a la gente Te va a lo mejor Pero, pero, pero Para eso tengo que estar A ver, no lo entiendo Es decir A ver, a ver Saponita, señal blanca Deja una señal de invocación Vale, yo ahora En la puerta de la mariposa lunar Imagínate Lo dejas O sea, lo dejas ahí Y entonces la gente Puede invocarte Y les ayudas Pero... Tengo que estar yo conectado En ese momento Sí, claro Vale Entonces te ayudas A la te que... Entonces me saldría un mensaje Que te diría... Están invocando a otro mundo Vale Y te vas Vale, pues lo dejaré en algún lado Que te vea bonito Y si no me equivoco También cuando si... Pues si me ayudas a matar A un jefe Y te lo cargas Apareces como un vano De nada O sea, no viene malo Vale ¿Ves? Ahora, por cierto Mira, tengo el espadón Del rey caballero Y el espadón Del caballero negro Hostia Me lograron las dos ¿Y qué espadas tienes? ¿Qué? ¿Reforzar arma? Sí, está bien No, la Reforcé una Pero porque tengo Saponita Tiliante Tiliante Esas no las malgastes O sea... Sí, lo sé El arma que vayas a usar Sí, claro Sí, pero es que Esa quería usarla Pero bueno, ahora no sé La de la espada del rey caballero Pero aún no puedo llevarla Pesa demasiado Y eso que decía Que pesaba poco En las descripciones de objetos Hombre, teniendo en cuenta Que es un arma Sí, pero bueno No sé Vale Pues vamos al burgo No sé si ir por aquí O si... Bueno, si ir por aquí Va a estar más cerca Si ir por aquí O si ir por el otro lado Bueno, pues así Da igual Orden de factores No altera el producto Pero... No, pero tardas menos No, tío Es que además Te descargas los enemigos De los pasos Sí Es que no son muy... Hombre, yo te recomendaría Si quieres una buena De una mano Ah, ay No Que vayas a... Por ahí No se da Por ahí, ¿no? Pero vas a tardar más Por luego No La otra opción Es ir por... Es coger el ascensor Y hacer el camino Sí, pero... No Por aquí Por aquí Tras mis boya Una alabarda La alabarda es una buena arma Vale Bastante buena Ah, también Bueno, he matado A todos los caballeros negros Y el escudo lo llevo Por postureo Porque como no lo uso Con la alabarda Podrías hacer escudillo alabardo O sea, puedes llevarla con una mano No, no me quiten la Swaglander Ahora que la llevo bien puesta En algún momento Sí que me cambiaré de arma Pero de momento La Swaglander está bien ¡Mira! La vas a llevar siempre No, no, no Intentaré no llevarla siempre Al menos Hacer un poco de juego Aunque un amigo me dijo Que si la mejoraba Podría pasarme el juego Con la Swaglander Y así como esto también No, pero es... Eh, humanidad ¿Qué te iba a decir? ¿Tienes ballesta? No, pero que con la ballesta No puedo apuntar ¡Mierda! Es que ya te lo dije Que es un asco Con la ballesta no puedo apuntar Es que ¿Por qué no te compras tu arco? Porque no lo pensé Como porque costaba mil almas, tío Y al principio del juego Mil almas es un tiro Ya, pero... Es que necesitas un arco Ya conseguí, de hecho Es que no debería haber matado Al tío del arco Al de la katana Porque no la voy a usar Necesita destreza ¿Tienes a dónde? Hombre, llega un momento En el que tienes que tener Por lo menos esa destreza Vamos a ver Pero si no la subo También se sube sola No, pero... Ah, pero yo no subo destreza Hombre, pero Muy bien que te has subido un poco Porque muchas cosas Que a lo mejor no puedo llevar Es más, la ballesta ¿Te deja llevarla? No te pones que... No, no, sí que puedo llevarla A ballesta sin problema Hombre, no creo que para llevar A ballesta haya que ser un héroe Para llevar un arco Sí que tienes que tener X destreza, eh Es mil almas ¡Ay, no! Necesito cuatro mil Para subir de nivel Necesito un montón Para subir de nivel La otra vez Subí muchos más niveles No lo entiendo Cuatro mil Es bastante poco Cuatro mil ¿Cuánto es lo máximo? Luego ya se disparará, ¿no? Un nivel Serán cinco mil O por ahí Más 10 mil 20 mil por nivel ¿Cuánto es...? Hombre, depende Si estás en nivel 300 Te puede costar lo que es Hace mil o medio ¿Pero nivel 300? Poderse se puede Es ilimitado ¿Es ilimitado? Sí O sea, tú puedes Vale, este dragón Me va a quemar O sea, lo sé Me hago la idea Porque no puedo hacer esto Sin que me queme, ¿verdad? El camino es muy largo Te quema sí o sí No se puede O sea, se puede Bueno No Hostia, claro Hostia, claro Hostia, claro Hostia, claro Entrarse puede Salir Entrar Te quema también ¿Y cómo llegabas ahí? O sea, no O de una foto No, espera, espera, espera No, creo que te va a quemar No, no, no Ya está Ahí un momento Cuando estás lejos No te deja de quemarte Ah, vale Menos mal Pero entrarse Hostia Vale Llave del sótano He bebido esto He entrado, he entrado Ah, vale No te creo que es para mí Pero o sea, yo recuerdo que Entrarse O sea, se conseguió No, no Si vas hacia el dragón ¿Eh qué? Ah, no Ah, no O sí Nada Ese no es el sitio ¿Cómo que no? No, no Para otra cosa, Diego ¿Para qué cosa? Para enfrentarte a Hubble Quería que lo viese ¿A quién? A un mini jefe muy amable ¿Dónde está? Hombre, dímelo Si está cerca Creo que está en la torre Espérate ¿Qué? Pero que no puedo ir Por esa torre ¿O sí? No, por la torre Del Minotauro Creo Pero que no puedo ir Me refiero No tengo Hay una Hay una A ver Antes del puente En Minotauro Hay una puerta cerrada Pero que por ahí Pero que por ahí No puedo entrar ¿Algo? No A ver Siempre me dice que está cerrada A lo mejor ahora no Pero vas a ver Por la una A ver Llaves tengo Llave celda mazmorra Eh A ver Llave P2 Llave gran peregrino Llave residencia Llave misteriosa Llave sótano ¿Lo que es la llave? A ver Pon un momento la llave sótano otra vez Llave sótano Torre vigilancia A ver El sótano Torre vigilancia El burgo Los no muertos Esa es Creo Pero he perdido el directo Dicen que un héroe convertido en hueco Fue encerrado aquí por su amigo Por su bien Claro está A ver Hay un mini jefe ¿Puedo contra él? Un momento A ver si es esa No Deja Sigue mirando la llave de vigilancia Eh Es esa ¿Es esa? ¿Puedo contra él o es muy tocho? Eh No te lo ha dicho Tienes que verlo ¿Qué? Tienes que verlo Tío Pero si me va a matar Tengo 4000 almas Sudo de primero de nivel Hombre Es que todos los jefes Te van a matar A ver Que asco me das Es que tienes que verlo Es uno de los jefes Es muy icónico Es que tengo que volver Con el dragón Entonces Vale Volveré Vale Te haré caso Volveré Y veremos al jefe Vamos a ver al jefe De dukex Bien A ver Como me mata Como me lo carga la primera Hay que volver Hacer al dragón Otra vez Mierda Se me ha ocurrido ahora No pero No Si que atacas Tío Cuidado Voy a cogerme unas papas Ahora vengo Corre Corre Pues vale Vamos a ver al mini jefe De corey Pues eso El examen de biología Ha sido Bueno Ha sido No lo hemos hecho Pero Yo quiero probar Subir de nivel Ah Le necesito 200 almas Vale Vale Pues subimos Vale Le necesito 200 almas Para subir de nivel Subo Que el dragón Queme a los suyos Y bajo Porque el dragón Cuando quema Te da 500 almas De gratis Ahí Se puede farmear Bastante cómodamente Hola Me la lleve Güey A ver Me voy a subir La vitalidad El aguante O la fuerza Que me subo La destreza Que va Vitalidad O aguante Vas a meterle aguante Con la destreza Al quinto Ya puedes llevar La octubre Atana Tampoco es tanto O sea No tienes tan baja Vale Lo tendré en cuenta O sea Son solo dos puntos En algún momento Después de matar A un jefe Que te sobra Que puedes subirte Varios niveles Hola Yendo recto El dragón Te quema Si o si No hay otra opción Creo que se puede Lo que no se es como O sea Uy No me ha quemado No se como lo he hecho No me ha quemado Ya ves Lo he conseguido Vale Vamos a por el GPS Ah pero en recto Vale vale Que sería así Ah no Si si Es ahí Es aquí Si No me equivoco Ahí O sea Ahora pasamos Al lugar Donde me enfrenté Al Al Minotauro Y al Al demonio Tauro Y Ahí está Ahí por la puerta Me dijo un amigo La primera vez Que pasé por ahí Un amigo Me dijo Vas a pillar Como entres por ahí Ah Pogete ahí ¿Puedo entrar y salir? Si Si te lo permite No No me lo permitirá No O sea Pero ya que estás Si no me equivoco Es el que te da un anillo Que te permite Llevar más peso Entonces puedes rodar Llevando más peso Vale Abrimos Ay Ay que hay un tío Espérate que hay un tío aquí Había un esqueleto Uy me da todo el miedo esto Eh Pero Ay que un grito De las cadenas Estás Joder Esto me da todo el miedo Uy que es una cadena muy grande Pero Bueno Que da un anillo muy bueno Me hace la pena Intentarlo varias veces Si Pero si lo mato Yo entré ahí por error Porque no sabía donde tenía que ir O sea No sabía como ayudar a las profundidades Entonces ¿Cuántos pisos son? Tengo mucho miedo Me estoy poniendo muy tenso Aparece directamente O te avisa O algo No tiene vídeo Ay Ay Hay un orco Hay un tío muy pequeño Ah es ese no Pues como es lo pequeño O sea Ostras Dos toques Nunca O sea No te pongas directo con él O sea Bueno Vale vale O sea Dos toques Ostras Ay Vale Esa armadura la puedes conseguir Uff Uff Lo voy a intentar una vez más Pero solo una vez más No lo voy a conseguir Es bastante más fácil Intentando pillarle por la espalda Pero si Pero si No me ha dado tiempo Ni a bajar Por la escalera Ruala al suelo Pero que Está muy alto Bueno Vamos a intentarlo una vez más Ay Me he quemado Me he quemado Me he quemado Ay La verdad es que parece un enano Tío Parece super canijo Lo ves y es un retaco Pero luego te da dos golpes Y te revienta De todas formas Como es opcional No lo voy a intentar Muchas más veces Ahora Más tarde ya lo intentaré O sea O sea Como golpes por la espalda Es más fácil Sí Pero es que No sé No sé cómo ponerme a su espalda Eh Tirando Poco a poco O sea Vale Bueno voy a intentarlo con su espalda Hay un juego Hay una forma de estar en sigilo En este juego Porque yo en sigilo No me he puesto en ningún momento No, no Si puedo No hay O sea O sea Claro Puedo ir lento Pero no sigilo Si vas con cuidado No te detectan Pero no hay sigilos Y tilos Si no No existe Vale ¿Cuántos pisos había? Había tres Cúrate antes de bajar Sí, ya me curaré Con la vida como la tienes Te puede matar de una No, no, no Me he curado Me he curado Mira ahí están mis almas Vale lo veo Ese garrote Tiene forma de Se llama Diente del león No lo entiendo por qué De garrote Sí Sí, por la forma Más o menos A ver Ahora está la duda ¿Intento ir a por él O cojo mis cosas? O sea Coge tus cosas Y vais a por él Pero Es que Ya me ha visto Si cojo mis cosas Me ve Y si bajas Te ve O sea Pero Los tienes de paso Puedo bajar Vale Me he ojado Hostias Dios Dios Que falliza No puedo contra él Es que además El ataque es muy rápido Ah Bueno Es que Por poder No puedo ni coger Mis cosas Porque las Las tiene Las tiene ahí Ya lo has visto Ah Voy a intentar Una última vez Por honor Pero esta vez Lo que voy a intentar Es mantenerme en la escalera Porque con el golpe fuerte De la Suelander Lo estuneo Ya pero El problema es que Se te acaba la energía Ya pero si lo estuneo Y me topa atrás Me dará tiempo A volver a estunearle Voy a ser No sé Mi cabeza suena bien A lo mejor luego no Pero Lo voy a intentar Pero Yo te diría que O sea Sería más fácil En el semicírculo Porque en la escalera Lo tienes muy difícil Para esquivar un golpe Ya pero En el semicírculo Tampoco Porque No lo sé Ahora voy a intentar Una última vez Yo no tuve que matar Desnudo Porque Ahora mis ¿Qué? Lo tuve que matar Desnudo Porque en ese momento No tenía Una armadura Que me dejase rodar Yo hago mi rueda croqueta Que rabia tío Un boss que no puedo matar Ese no reaparecerá ¿Verdad? Por cierto He visto una puerta Detrás de él Que lleva un sitio Muy bonito Que si lo matas Te aconsejo Que te asomes Pero no mucho O sea Para que lo veas Que es una zona Super Es la misma zona La que accedes Bajando Por el otro camino Del bosque Del jardín tenebroso ¿Del qué? ¿Te acuerdas Que hay un camino Del jardín tenebroso Por el que no llegaste A bajar? ¿La Hydra? Sí Ostras O sea Por ahí lleva Está todo super comunicado Tío Sí Es super flipante ¿Es solo este mapa? Es decir Dark Souls Es este mapa entero Sí No hay 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 Aparte de eso No hay No hay No hay Orlando es donde están Orlando es donde están El gordo viento ahí Que sube Que sube Que sube Anor Londo Eso Orlando digo yo Orlando Sí Ahí es donde están Orsten y Esbo Y ahora Ay me ha esquiveado Esquiva No Me esquiva No O sea Para los golpes Con su escudo Bueno Ostras Vale 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 No me ha quitado vida Aún Uuuu Duro de golpes fuertes Chal Uuuu Está una Es una buena forma De mandarlo La verdad No es tan mala forma La verdad No Yo no lo veía Pero Lo reconozco Uuuu Anillo de Hubble Madre mía 3000 almazas Eh ponte lo O sea Tendrás espacios O sea Vamos A ver Acuérdate de mirar El lore de los objetos Vale Vamos a mirar el lore De este objeto Buena Gigi Por cierto A ver Claro Bueno me tengo que quitar el anillo del diminuto Porque el otro anillo El que te da el tío este Que me dijiste que matara Este aumenta muchas cosas Pero se agumpe al quitármelo Ah si no te lo quites Anillo de Hubble Aumenta la carga máxima O sea No el de diminuto El de favor No te lo quites Porque es una Una fascina A ver Vamos a ver el lore Este anillo debe su nombre A Hubble la roca Antiguo camarada de armas del señor Gawin Ostras Los hombres de Hubble Lo llevaban para expresar su fe en su líder Y para aumentar su capacidad de carga Vale Vamos a asomarnos Con él a lo mejor incluso Puedes rodar O sea Próbalo y Rodarás mejor No 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 ruedo más Ah te lo digo Hombre Gasto Gasto menos energía Eso sí Al rodar No No pero No ruede saltando O sea El salto rodando es igual Bueno sí Ruedo mejor Sí O sea No pero Rueda Sí sí estoy rodando ahora Míralo y tú me dices Ahora ruedas un poco Es que antes O sea Directamente ya no rodabas Hacías la morcilla Abro esto Me asomo Y me vuelvo ¿No? Sí Cuidado Que a veces Vuelan proyectiles Es para que veas la zona Es muy bonita O sea Cuenca tenebrosa A por la hidra A por la hidra Y me voy corriendo Vale Pues ya está Hemos matado al caballero ese A ver O sea No puedes asomarte más O sea No 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 voy a asomarte más Que me da todo el miedo No te da tiempo a huir O sea Da igual No vayan a entrar en la torre O sea lo que sea lo que haya ahí Sí sí Bueno intuyo que los enemigos No saldrán de su zona Pero no sé Da igual No no saldrán de la zona O sea Tienen como una zona Pues nada Pues nada Vamos a las profundidades Bueno pues te espero Cuando acaben GG Bien A la tercera No a la primera No si Yo decía eso Que con el golpe fuerte Lo estuneo Mientras calcule Cómo darle El demonio Tauro También cuando llegué Esta vez Que lo hacía más rápido Llegué y les tuneaba Había un gran alma Lo sabían Porque había un mensaje Que dice Aquí Los mensajes son muy útiles De eso se trata Aunque hay mensajes trampa También Como no hay una hoguera En mucho Voy a ir otra vez A la del dragón Para Porque tengo un nivel más Más que nada Porque tengo un nivel más Me gustaría jugar Al Bloodborne El Bloodborne Es de los creadores De Dark Souls ¿Verdad? Sí claro Es de los mismos Solo que más rápido O sea más Es todo Los combates Son más rápidos Sí pero Menos personalizable ¿No? Relativamente O sea El problema es que Las armas No se personalizan tanto Como que no sé Bueno Eso sí que es verdad Bueno No estoy seguro Que solo hay dos armas ¿No? El bastón y el hacha Y ya está No hay un montón de armas Y armadura ¿Ah sí? Sí claro Pensaba que solo empezaba Solo con el hacha O con el bastón Claro pero Al empezar Aunque solo uso una Ahora mismo O sea Tengo doce armas Distintas Ahí de todo O sea Desde lanzas fusiles Eh ¿Lanzas fusiles? Toma ya Sí o sea Es muy rara Porque O sea Se convierte en un fusil Y entonces tienes una pistola Y la lanza fusil Y puede Y duele No Me ha vuelto a tomar Te quemaste wey Dos veces Bueno Vamos bien A las profundidades Me debía haber dado Su armadura El enano Es asqueroso Eh La consigues En Anor Londo ¿Anor Londo? Es la más Anor Londo Cada vez que lo oigo Me da un miedo Pues Eh O sea La ciudad infestada Te deberías un arqueo El accidente está Donde está la araña ¿Verdad? Sí Y está después De las profundidades Bueno en teoría Es donde tengo que ir Vale Por aquí hay Que lo vi Un este que lleva el burgo de los no muertos Aquí ¿Un qué? Una puerta Que lleva el burgo A la parte anterior Del burgo de los no muertos Ah Y aquí es donde está la venta No O A ver Un atajo Vaya Sí, sí Pero no me acuerdo Donde lleva exactamente Este tajo Al principio Del burgo los no muertos A la mitad Es que es mola Porque está todo Super Ingenitado Sí Estaba bien Bajo Es una Cinto de guerrero hueco Que asco El de Arsul O sea Está conectado Pero como tienes Teletransporte No te das cuenta Te dasuda Y dices Un atajo bajo Aquí Ah Y teletransporte Y bueno Y en este también Pero lo consigues Más adelante Vale Aquí hay dos perros Asquerosos Que meten una cosa Parecida a veneno Que no es veneno Vale No sé Que es como veneno Pero más fuerte Dura más Deja más allá Vale Aquí hay una zona Bastante curiosa Vamos a salvar al mago Primero Al mago de los dragones Que estaba aquí Es una puerta En la que te pillan socorro Hola No Aquí Sí Como se ha metido Como se ha metido en la puerta Que tiene la llave Cuya llave Solo tengo yo Como lo ha hecho Lo habrá metido Lo habrá metido en la puerta ¿No? 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 Estas no? Las cosas son raras Las cosas son raras Más más tarde Luego te ves tío Metido en una En un barril Dentro Y ahora hay que tener cuidado Porque estos enemigos Dan mucho asco Algunos esqueletos Con una antorcha Que son súper débiles Pero como van corriendo Un golpe mínimo Te dan Pero pues o sea Si eres el marmaduro Estas cosas así Es un sitio No No te quitan muchos Pero te quitan un poquito Y como son muchos Pues cada uno te quita un poquito Y a lo mejor no llega a hacerte mucho Pero te conviven un montón No Te pueden matar Entre todos esos Te enganchan Bueno Y tú pones armadura Porque ahora mismo No tienes knockback O sea No se pone que Te quedan para atrás Sí, hombre Yo lo que Pero si no te quedas ahí Todo atontado Y te matan Yo no me puedo mover Yo lo que hago es Sí, poco a poco Cuando viene uno Lo reviento Y ¡Ostras! Humanidades gemelas Oh Estos son dos de humanidad ¿No? Creo que sí Muy bien Yo te iba a decir No tienes ningún hechizo ¿Te tengo qué? Ningún hechizo No No Hay un tío que te vende hechizos Es el que maté En el que la primera vez En el primer juego Lo maté Ah Pues o sea Esto te ha dado un catalizador Con los catalizadores Haces magia Inminente arma asombrosa Inminente trampa Eso es lo de la trampa Que ya salen las puertas Te salen un montón de ninjas Hombre, con las hoylandas son muy fáciles de matar, eh Los ninjas No te creas Hombre, es que con las hoylandas O sea, te las tragas a todos de los hostes Y me encantan estas casas Y me encantan estas casas ¿Has visto? La arquitectura de estas casas Lo útil que es No No me acuerdo ¿Cómo son por dentro? Eh, una sala Vacía Ya está Sin nada más Donde el ninja estaba Dentro Escondido Esperando Esperando ¿Has mirado en todas? Ah, no sé En una había un S de bandido No sé dónde Aquí Una rompemalla Una espada Vale, ahora Antes de ir A por el demonio Aries Pero, o sea ¿Esa armadura te ha dado un caballero negro? Sí A ver En la parroquia de los no muertos El caballero con un escudo Gigante ¿Dentro? Sí, antes de la De las gárgolas Ah, sí Pues me la faltó él Joder, entera Sí, sí Tenía un drop A ver La parte de arriba Tenía un drop Ah, vale Sí Está guapo Sí, sí 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 Tú vas muy chingado ¿Y eso escudo cuál es exactamente? Vale ¿Cómo meten a la gente en barriles? No lo entiendo ¿Qué es eso? Ay, ay, ay Vale Aquí Vi un mensaje que decía Pared falsa más adelante Pero no encuentro ninguna pared falsa ¿Aquí hay una pared falsa? Cuidado Tienes un p... Ah Eh, aquí Justo delante de la puerta Al demonio Aries ¿A ver? ¿Hay alguna pared falsa? Porque estuve un buen rato haciendo el idiota golpeando las paredes, eh Pero no hay nada como lo que me enseñaste A ver, acércate al puente Vale, estoy en el puente Ah, vale A ver, te lo digo, o sea Había una vez que decía Pared falsa Pero no, no Por lo que no hace el puente, creo O algo Si no me equivoco Puedes bajar para abajo Si, si, puedo bajar De hecho es que voy a bajar para abajo Porque para abajo vuelves al principio A la... A la zona de... El enlace de fuego Y ahí es donde consigues el... Bueno, el guardas, ¿no? Que hay una... Esta para guardar Si Esa también Esa es una hoguera Que es lo que voy a ir ahora Ah, si, claro, vale Ya se ve Que entonces es el camino que haces para ir al demonio de Rías rápido Si Hay una zona No recortes el patente donde está Que estás encima del demonio de Rías Oh, este es el camino oculto ¿No? Eh... Aquí pone inminente camino oculto Pared imaginaria, tío ¿Lo dice aquí? Lo lees En la... Mira el directo Si estoy en ello, o sea... Si, si, es que pone pared imaginaria Pared imaginaria Y se ve así una pared muy rara Un cambio de... Yo creo que puede ser troll Eh... Porque si le das y no va Malditos troleros Sí Voy a escribir yo también un... Un mensaje que dice... Es verdad O sea, hay una pared imaginaria O sea, tienes plantillas para escribir los mensajes Lo que tienes ¿Sabes? Sí No, lo que voy a hacer es En la puerta del demonio Aries Poner una esta de invocación Mía Para que me invoquen algún día No, cuando te desconectas o te vas de la zona se va ¿Ah, sí? Y si la pones en otro sitio también se va Ah... Pensaba que era para siempre Este estaría... Este... El problema es que estaría apretado de invocaciones a lo... Mira, ahí está la tía Esta es la esposa del que maté, ¿verdad? ¿Te vende arcos? No lo sé ¡Compruébalo! 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 ¡Qué madre! Sé que te vendía flechas Pero arcos No... Te vende solo flechas ¿Qué hierro? No tiene esta de armas Hija de puta Eh... Te recomiendo de compras Si te llega una piedra de anular maldiciones ¿Una piedra de anular maldiciones? ¿Qué hierro tiene? Piedra purgadora 6.000 almas ¿Para qué? ¿Qué maldición me van a poner? O sea, hay unos enemigos que te maldicen Cuando te maldicen O sea, mueres Y reapareces con la mitad de la vida Hasta que te quites la maldición ¿Qué pasa? Que si te vuelven a maldecir Apareces con la mitad de la mitad de la vida Y te tienes que quitar dos No sé si una maldición o dos Pero... Es exponencial, o sea Vale Te viene bien Porque con la mitad de la vida Estás perdido 6.000 almas no tengo Al matar el demonio de Agnes Es lo grande Sí, al matar el demonio de Agnes O sea, viene bien llevar siempre una Porque... A veces conseguir... 6.000 almas Con la mitad de la vida Esos enemigos que te maldicen No te van a gustar Eso sí ¿No te... ¿No te qué? No te van a gustar Son muy feos Dime que no son las calaveras esas... Bueno, no Los fantasmas son guarañas No Eso donde queda Eso es tan abajo, ¿verdad? En la zona aquella que... Eh, sí En las ruinas del viejo Londo Eso, eso Bueno ¿Dónde está la araña, no? No Antes ¿Dónde está la araña? No Es bajando por el santuario El enlace de fuego Pero no es ahí donde tengo que ir No, o sea Los fantasmas con guadaña Te queda bastante, eh Pero Los fantasmas con guadaña Bien, no es ¡Ay, ay! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Me cagó! ¡No! 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 ¡Mierda! ¡No! ¡Estoy con... Bueno, puedes ir ahora! ¡Ah, sí! No, sí voy a ir Pero estoy todo lejos ¡Oh! Bueno, no Puedo ir por el otro lado Del burgo De la otra puerta ¡Qué habla! Se ha parecido súper lejos ¡Qué asco, tío! ¡Oh! ¡Qué patada en la boca! ¡Qué asco! ¡Eres una de las peores muertes! ¡La que son de fail! ¡Hombre! Pero son las que más mola, ¿eh? ¡Sí! ¡Oh, qué asco! ¡Qué rabia! ¡Hala! Bueno, pues lo que te decía Los fantasmas con guadaña Aún te quedas para llegar a ellos No es ahora A ver, sé por dónde es Pero yo pensaba que por ahí Llegabas a la araña A ver, bajando por el burgo De los muertos En otro camino Hace la araña Pero no sé Pero... Bueno, ya veremos El juego seguirá su destino Hasta la araña Vale Pues guardo en la hoguera Y... Bueno, no Bien ahí Cuando llegues a la... A la... Salgo directamente a donde estamos Mi vida tiene que estar aquí Espero no caerme Por favor Ya, aprovecha para ir adelante Sería mucho pedir no caerme Es la tensión Hacia el otro lado A no No quiero caerme, tío Vale, están aquí mismo Ojo ya Vale 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 Cuando te de por pillarte el 2 Nos lo pasamos juntos en ordenador Es en... ¿Es cooperativo? No, pero yo dejo mi esta invocación Para matar un jefe Luego la dejas tú Anda Pero a lo que me ayudas todo el rato Más o menos O sea, si vamos a la vez Si vamos a la pares Que sí que se puede Ah, que nos lo pasamos desde el principio Los dos a la vez Simultáneamente Sí, claro Ah, vale GG Me parece perfecto Y así seguramente Hombre A lo mejor con unos minutos de retraso Pero teóricamente Llegaremos a los mismos sitios Más o menos Sí Vale Más o menos ¿Puedo subir un nivel? No, me quedan 500 almas Piedra pulgadora Sí, seguramente tendré algún objeto de alma No, digo lo de la maldición Luego, luego, luego Cuando mate Nada más matar al tío este Alma de mariposa lunar Uff, da un escudo bueno No sé Por eso Me la guardaré De momento Me necesito 500 almas Mil almas maravillosas Y fuerza Vale Te he dicho que cada vez Que estoy hablando con un NPC Quito la mano del ratón A ver, ven Por puro miedo Este es el tío que mate la primera vez Este de aquí Yo a ese también le pegué Pero me tuve que ir corriendo a lo de los pecados Para no tener que matarlos Ah, lo de los pecados no los tienes que matar Hombre, claro, si están muertos ya No te pueden perdonar porque están muertos Ah, amigo Entonces no debería haber Entonces podría no haber reiniciado ¿No? Podría haber Podría haber vuelto al sacerdote No, digo, si los matas ya no puedo hacer nada Vale, pero antes de matarlo Pero no hayas muerto ya Es que no es el de las bombas, tío Qué asco es, tío, el que tira bombas Ah, tú sí Es súper asqueroso El que está allá arriba tirando bombas Da mucho asco No, no me tires Qué nervioso me he puesto Vale Vale, muy bien Vamos a por el demonio a Ariel Que le voy a dar una paliza Bueno, a ti te lo dije, ¿no? La primera vez me lo tanqueé Me, me tanqueé, ¿no? Me, me tanqueé, fue daño A mí eso me costó Al final hice, o sea Te vas por un sitio por el que estás encima de él y te lo cargas a bombas Ah, sí, eso lo dije No fue en la niebla y está muerto Él no puede subir por esa escalera No, porque ni siquiera lo has invocado O sea ¿Cómo que no? No, esa escalera no, eh Una zona desde arriba Y tú ves la zona del demonio de Ariel Ah Y tú luego vas y está la niebla sin abrir ni nada Y la versión está fuerte Pero allá arriba no puede seguir Bueno, a ver, yo de momento no he ido No sé por dónde estoy No recuerdo poderse poder O menos es como... Ni idea Yo voy a por el demonio de Ariel Como los hombres Los hombres que cargan a los demonios con golpes rápidos Y, bueno, golpes fuertes ¡Ay, ay, los perros! ¿No te mejoras con el Estus todavía? ¿Lo tienes a cero? Sí, sí que me lo mejoré, eh No, lo tienes a cero ¿Cómo que a cero? Frasco de Estus Y cuando te lo mejoras el frasco de Estus más uno Yo usé el alma aquella Usé el alma Creo que... Se hace hablando con la guardiana del santuario ¿Y tenía que haber guardado el alma? Sí, creo que si no, no hace nada O sea, te da algo ¡No jodo, ves! No estoy seguro ¿Me cago en...? Vale, la siguiente la guardaré Bueno, vamos a poner el demonio A mí también me pasa esto Es que no te lo explicas Hostia, te han habido un porno No No Muero, 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 muero Segundo por el, ¿no? No, no maté ¡Sí! No puede ser Sí, a nada de vida, eh ¿No puede ser tanque? Sí Enhorabuena, pero sigo sin saber cómo lo hace Machete demoníaco Y así entre golpes fuertes Así, sí, sí, así A ver, el golpe fuerte lo deja tonto, eh, ¿no? Para sus ataques Hombre, con la Swadehunter Sí, no has visto que cuando carga el ataque ¡Vuelta, me da el machete! No has visto que cuando... Sí, me ha dado el machete La otra vez a mí me lo dio Pero no me lo puedo equipar A ver ¿Cuánta fuerza requiere? Un minuto Es peor que la Swadehunter Que la Swadehunter Es mucho peor No dispones de la habilidad necesaria Para usar este arma Ah, suerte Vale, vámonos Eh, conviene que... Sí, que vuelva y guarde, ¿no? ¡Corey! ¡Corey! ¡Ha muerto! ¡Corey! Ha vuelto a morir Le hemos perdido Lo siento, chicos Bueno, vamos a hacerle caso Y en vez de subir nivel Vamos a comprar la cosa esta De las almas Me da miedo Pero bueno, voy a fiarme de él Y... Piedra pulgadona Y esto dice que necesitas maldiciones Vale, que la compre, ¿no? Más que nada Que la compre Está bien No, no, no Ya... Ya... Vale, vale... Hola... Escuchame, un esqueleto me ha soportado dos... Ah, no, que había dos. Vale, vale, vale. Que digo, un esqueleto me ha soportado 260 de daño. Pero no, 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 que había dos. Después de matar al demonio de Aries, esta gente debería saber cómo se está metiendo. Vale, pues vamos a curarnos. No, uy, 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 uy. Vale, nada, justo al lado de la entrada del enlace del juego. Ah, una cosa. El puente, sino el que estás ahí. O sea, el puente que acabas de pasar. Sí, por debajo. ¿Ah, yo cogiste un anillo o...? Por debajo hay un anillo. Pero es que no sé lo que hace, pero no sé. No sé que eso. Que si no lo llegué a coger esta partida del anterior, sí. Que si lo coges y te lo equipas y mueres no pierdes nada. Luego más adelante, ahí, no sé si tienes que rescatarlo o no, aparece un vendedor que es el que te da la armadura de los jefes. Han aparecido. Tengo a los tres sacerdotes. Ya están ahí todos. A la mujer. Hay una mujer. ¿Qué hago? ¿Qué me hago? Tengo que hablar con ellos. Lo que quieren hacer es sacrificarla, o sea, si hablas con ellos te lo cuentan. ¿Y la van a matar? Te digo, ¿qué hacer ahí? Lo voy a buscar en internet. Sí, quieren sacrificarla. O sea, habla con él, entérate. Quiero saber cómo se llama y lo busco. Es que no recuerdo que salía mejor si mandarlo o no. Claro. Tengo a hablar con él. Vale, el gordo este de la maza te dice que ha sido un placer, que hola. Pero vale, vamos a hablar con esta gente. Hay uno que se lo dice MNNNN. Tengo la mano tan lejos del ratón que parecen polos opuestos. Que parecen el mismo polo. Yo le pegué a esos porque estaba hablando con uno y apoyé el mando en la mesa. ¿Qué pasa? Que sin querer se apretó el gatillo. Pues yo es que cuando llegué, como había matado al otro, estos dos, y la chica se pusieron a atacarme. Y la chica me daba puñetazos y yo, pero ¿qué haces mujer? Me quita boca. Pero si la quieren sacrificar. Pues me quita boca. Pues estaban luchando juntos. Oh, tú de nuevo. ¿Qué negocio tienes? No supongo que podamos ayudarlas. Nos acompañamos a mi señora en su misión. Y no puedo matarla yo. Vale, a ver. Tengo que seguir hablando con él, ¿no? Para que... Bueno. Vereon Nox. ¿Corey? ¿Te has ido? Bueno, se ha ido. Estoy aquí. Lo tengo silenciado un segundo, pero sigo aquí. Vale, vale, vale. Tengo que hablar con ella. Habla con ella. No me van a atacar, ¿verdad? No. Si hablas, no. Otra cosa es que le metes un golpe. No, no. Dice que tiene una misión y que su... Están dando ganas de cortarle la cabeza. Hija de puta. No me acuerdo de que era tan mala. O sea... No, es que está super ahí con esa voz tan menta ahí. ¿No te ha explicado la urgencia de nuestras tareas? Poder estar ignorante de que haré este juicio. Por tu aspecto, no creo que seas así. Y ya está. No puedo hablar con nadie más. Todos me dicen lo mismo ahora, eh. ¿Ya está? Ah, mierda. No, no, no. Se llama Rhea de Thorolit. Todos dicen lo mismo. Todos dicen lo mismo, no. Eh, puedo comprarle hechizos, ¿no? Eh, al sacerdote, sí, al mao, sí. Buscar orientación. Pero si no me equivoco, eso es lo que te vende son milagros. El que haces cataguantes te vende hechizos. O sea, son distintos. Los milagros se utilizan con la campana, los hechizos con el catalizador y las piromancias con la mano de piromancia. Vale. Entonces, bendiciones no, ¿no? No, o sea, bueno, tendrías que estar más especializado, si no, no son muy múltiples. ¿Vale? Pero bueno, luego al final consejones alguna. Dependerá de la fe. Entonces no tengo que, ya, con estos no puedo decir nada, ¿no? No me dicen nada nuevo. Ah, vale, no, luego más adelante te las vuelves a encontrar. Y ahí, o sea, ahí sí que puedes matarlos a los guardias y salvarla. Y se va al saltoar y se vuelve aquí a la base. Ah, ah, que maten los guardias. Que maten los guardias y las salven. Sí, pero más adelante. Entonces, ¿por qué ya me atacó cuando maté a los guardias? Porque aquí no quiere morir. Aquí quiere morirla. El rol de cintos es peligroso. Es bipolar. El mago de cintos es peligroso. ¿Te compro algo? Ah, te digo. Sí, pero... ¿Me has pasado de él? Sí, pero porque no tengo la mano de nada. La mano de piromancia. No, pero si te vende gistos, no piromancias. Mira, te lo hago antes... Mira, vete al inventario. Te digo lo que es lo que... Bueno, ahora cuando mates. Cuando mates a esta gente... Tienes el catalizador de hechizos. O sea, cuando lo has salvado había un cadáver que te ha dado cosas. Y luego te toca el común. Ah, es verdad. Lo que no sé es si tendrás el aprendizaje suficiente para llevar hechizos. Aprendizaje no, seguramente no. O sea, aunque creo que con uno ya tienes una ranura. ¿Hechizos es la ranura de arriba? Sí. Vale. Y es útil tener algún hechizo, o sea... Porque, por ejemplo, hay fechas a distancia que son bastante... Y no necesitan mucho para llevarlas. Y son a distancia. Vale, oye, es muy bien. Este hombre dice que sabe que a los otros hay que quemar... A la chica van a matarla. Y este no te vende nada, eh. Hablo con él y me dice... Hola, me alegro de verte. Recemos para que no seas un hueco. A lo mejor era más tarde cuando lo vio. Sí, era más tarde. Es que recuerdo que también hablé con él mucho. Hablé con él mucho, fui a la hoguera, fui a por la chica y me reventaron. O sea, ¿cuándo se ríe? Bueno, me reventaron, no. Les maté, pero que sí, que iban a por mí. Vale, pues iré más tarde volveré. Ahora vamos a las alcantarillas, ¿no? ¿Cómo se llamaba eso? A las confundiones. A ver si llegamos al jefe de las profundidades, tienes que verlo. No, ¿es la rata? No, la rata es un enemigo normal que reaparece. ¿Really? Sí. ¿Una rata gigante que ocupa toda una sala? Bueno, no sé si él aparece. No, no lo digo, pero es un enemigo. No es ni un minijef. ¿No es qué? No es ni un minijefe. Vale. ¿Y el enemigo en las profundidades se intenta? No nos va a dar tiempo, que nos quedan diez minutillos. ¿Qué mierda? Para que sean las nueve. No sé a qué hora me llamarán a ganar. Aparenta más de lo que es. Pero aparenta una cosa muy, 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 muy loli. Que es una caca gigante. Un trozo de caca. Lo de... no te diré nada. Vale. Pero hay algo correcto en esa frase. Es una caca del WhatsApp gigante. Hay algo correcto. Cuidado con maldiciones más adelante. ¿Te has pillado la piedra de las maldiciones? Sí, la he comprado. Genial. Te he hecho caso. Bien. O sea, mejor... Esperemos que no tengas que utilizarla, porque es traumático. O sea, yo me asusté cuando es maldicero. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale, aquí es donde está el carnicero. Sí, y ahí hay un asco. Donde el carnicero, por esta zona aquí, hay un asco. Oh, bien, porque yo no coge ninguna. Y puede ser, si no me equivoco, sí que podría ser la de más 5 o más 10. Sí, por Dios. Pero no estoy seguro. Pero puede ser. Si lo es, vuelvo corriendo al herrero. Pero tienes titanitas para... Claro, claro. Sí, tengo muchas titanitas, eh. No, pero las titanitas de más 5 o más 10 cambian, no es la de siempre. No, lo sé, lo sé, lo sé. Que es trozo de titanita, titanita grande y losa de titanita. Hay muchas, hay, bueno, todavía está la losa, el losa, eso es por el final. La losa, eh. Bueno, losa no tengo, pero sé que es uno de los tipos, vaya. Hay titanita demoniaca. Luego hay losas de titanitas rojas, creo. Que eso es más sano todavía. Que no me quemes. Maldito bicho. Vale, veo, vemos ahí al tío este. Vale, vamos a por él. También me lo... No me lo tanqué, pero porque no me dio. Lo maté esquivándole. Pero lo maté también de golpes fuertes. Jota, los bosses siempre hago golpes fuertes. Que se me ha rayado el directo. Se te ha rayado el directito, wey. Venga, hombre de dios, ven aquí. Uy, deja de cortar carne, loco. Le ha todo igual, sigue cortando carne. Técnicamente ya está cortada. Lo único que hace es volver a meter el cuchillo en la endidura. Espérate. ¿Qué vida más triste? Pues creo que el asco está detrás de él. Hay un camino oculto detrás de él, por cierto. Ah, es que me da miedo, es que es un agujero. Sí, es un camión. Ah, el asco está en ese cofre, creo. ¿Lo has visto? Por eso no entré. En ese cofre. ¿Aquí está el asco? Creo, no estoy seguro, pero puede ser. Asco a grande. Pues si no me equivoco, miraba de cuál es. Pero creo que es la de más dicción, más diez. Vale, voy a mirarlo, espera. Espérate, lefro. Asco a grande, a ver. Asco por extender tu arma. Sí, es el más diez. Maravilloso, tío. Sí, gracias. Entonces, esto lo puedo hacer en la... En la... En mi propia... En la hoguera, ¿no? Porque me compré lo de... Es que me da mucho miedo este agujero, tío. Yo lo vi, pero digo, por aquí no se puede ir. Esto te mata. Ahora, cuando venga a Corea y le hablamos. De momento vamos a hacer lo que hay que hacer aquí. Por aquí hay un tío que hay que salvar. Hay un par de tíos y un par de perros, pero dan igual. Ya está, entiendo por aquí. Escucha. Sí, escucho. Eh, necesito ir al herrero para el Ascoa. Pero si me compré lo de mejorar armas en la hoguera, ¿lo puedo hacer ahí? Eh, no. Tengo que ir al herrero. Sí. En la hoguera, ¿puedes mejorar armas? ¿Eh? Sí. Creo que... ¿Puedes reparar, pero mejorar también? No, también. No, espera. No, 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 no. Solo reparar, es verdad. Digo, mejorar. No sé, no me... Vale, vale. No, no, creo que solo reparar. ¿Qué vas a hacer? Vas al herrero, te vas a pasar a la distancia. Pero voy a llegar hasta la hoguera de esta zona. Madre... Y... Sí, porque sé que hay una hoguera más adelante. Hostia, ¿por dónde has entrado? Que no me he dado cuenta. O sea, cuando he llegado ya... Más o menos esta zona me acuerdo, ¿no? Esta zona está... No, ahí sí he entrado por donde el demonio es de Ariel, ¿no? O sea... Sí, sí, sí. A ir a la zona. Es que no me... O sea, me he ido en ese momento. Enfrente de donde te vas para ir, volver al enlace de fuego... ¡Ustras, otro carnicero! Tiene, o sea... Mira aquí, maldito. Espero que veáis los enemigos de las maldiciones. Antes de que se caiga el viento. No los vi, ¿eh? Y la... Vi ratas, nada más. Está... Cuando corté el directo, nada más... Para que te vayas a dormir a gusto. Saco, me ha dado un saco, tío. Es el de su cabeza, ¿verdad? Mira, aquí hay un tío. El que está encerrado con las mierdas. ¿Este qué es? ¿Un mago o un...? Ese es un piromántico. Ah, bien. Eso que un mollo es, güey. Vale. Vale. ¿Y qué te vas a hablar con él? Sí, sí. Pues nada. Te dije que si rompes algo lo rompas rodando. ¿Eh? Que si rompes algo lo rompas rodando. Sí. Tranquilo. No le he pegado un espadajo. Mucha gente lo ha pasado a veces. No, yo todo lo rompo rodando. Me pone más cómodo. Más absurdo, pero más cómodo. Vale, pues vámonos. Bueno, habla con él otra vez. Ya, ya he hablado. Se repite lo mismo ahora todo el rato. Ah, vale. Pues si se repite ya puedo correrse. Vale, ahora se iba por aquí. Vale, ahí está la puerta. ¿Puede ser que el de las maldiciones sea un tío así que parece un mago que te tira hechizos? No. ¿Qué no? No. Créeme que sabrás lo que es. O sea... ¿Es la bola? ¿La bola asquerosa? ¿Que cae del cielo? No. Hay una bola asquerosa que cae del cielo. No me voy a encontrar con ella ahora. ¿Se ve una bola de ahí con una bola? Sí, mira. En el directo que hay un alma y cuando la coges te cae una bola asquerosa del cielo. Mírala. Bueno, a ver, bueno. Te quita un montón de vida y no me puedo deshacer de ella. Me da miedo. No sé qué... Mira, 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 mira. Hombre, no. Es una bola que está disforme en el suelo. Es muy rara. No, eso son vagosas de mierda. Eso da mucho asco. O sea, están por el techo y si te pones encima te... No, no lo sé. Hay varias de esas. No, es algo peor. O sea, eso es asqueroso. Pero el otro es peor. Vale, a ver, pues... Eh, golpes fuertes... O sea, los golpes fuertes les hacen más daño. Le das directo. ¿Ah, sí? O sea, como... ¿No haces un golpe que hace pata-pombre en el suelo? Sí, pero si le encadeno golpes le quito más, ¿no? Sí. Pero como le da... O sea, como está en una posición tan incómoda. Vale. 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 Bueno, como las marco, las veo en el cielo. La hoguera está cerca, lo sabe, ¿no? Sí, lo sé, por eso. De hecho, es que llegaré a la hoguera y guardaré ahí. Y ya... Bueno, tienes que moverte un poco y verlos. No están nada lejos. Tienes que ver... No aguanto ver ese... No, porque sé que vienen la zona de los camaleones. Sí, porque eso sí que va a ser largo. Ay, ¿has visto los camaleones? ¿No te dan mal rollo? Los vi, sí. Y son muy siniestros, porque te caes y hay 10.000 y da mucho más rollo. Sí, la verdad es que sí. Son feos, porque se levantan y parece que te van a dar el golpe de su vida, pero luego te causan veneno, que tampoco es un poco de pavo, pero bueno. ¡Ay, Dios mío, sigue vivo! Ahí son los enemigos que me encuentran traumatizados, o sea. A ver que recupera guante. Alguien me ha dado humanidad, no sé quién. ¿El demonio Tauro puede ser? Creo que los jefes te dan humanidades. Y también los enemigos te los pueden tropear. Sí, no. No me equivoco. Directamente aplicada, digo, tropeada. Sí, sí, creo que un enemigo te puede aplicar una humanidad. No estoy seguro, pero... Sí, pero los semijefes, creo. Un semijefes, el demonio de obsidiana me... De obsidiana, de titanita, sí que me aplicó una humanidad. Pero, y a veces es que enemigos normales. Y luego hay una zona en la que puedes paramear humanidades. ¡Tío! Hostia, sí hay. Pero no fome a eso, el de la antorcha. Vale, pues ahora esta puerta está cerrada. Y más abajo hay una llave y esta que la abre. Y ahí está la obera. ¡Mira la rata gigante! ¿Qué rata gigante? ¿Qué rata gigante? Es que te la enseñan primero para que digan, mira eso. Puedo atacarle, eh, por cierto. Desde aquí le puedo quitar, le puedo hacer daño. Pero, pero, pero... ¿Está tirando? Sí, mira, mira, mira. ¡Foto! 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 288 de daño. Se aleja, para que no le puedas hacer más, pero le puedas hacer daño. ¡Ah, vale! Es el tío, la rata. ¿Qué te le enseñan los carones? Sí, sí, mira. Mira que rata anda aún. Yo la veo y digo, es el boss, seguro. Pero luego le pego un golpe, le quité un montón y digo, ¡guau, bueno! La rata es un mago, ¿no? Que la hace gorda. ¿Cómo es? Vale, aquí hay un montón de ratas. Vale, gran hacha, no me interesa. Aquí hay como cristalina, que también desatacaba por si acaso. Si no fuera a salir de ahí algo. Ah, creo que sí que puede salir algo, pero no. Vale, la gran hacha es un botón útil y se abre. Miré el 40 de puerta, tú. Vale. Llave cámara cloacas. Vale, pues lo vamos a dejar justo aquí. Y ahora es por ahí. O sea, es todo recto. Pero como seguramente me van a llamar a... Voy a ir a la hoguera. Voy a la hoguera y ya está. Pues como me van a llamar a hacer enseguida y no voy a empezar a dejarla. ¡Ey! ¿Por dónde voy? ¡Esto está cerrado! Por aquí no es. ¿Por dónde voy? Sí, era donde él está. Vale, sí, por ahí, por ahí. Vale, vale. Vale, sí. Esta sí que la tendría que avivar. Esta la voy a avivar para tener 10. O no, esta no merece la pena avivarla para tener 10 de sus. Depende como vayas de humanidades. Te vendrá mejor avivar en la... Bueno, espera. Te digo cuántas humanidades tengo. Bueno, sí, esta te va a venir bien avivarla porque... Tengo dos equipadas y nueve y dos gemelas. Sí, avivarla porque si no me equivoco hasta la hoguera de la ciudad infestada no hay más. Entonces vas a tener que hacer... Sí, esta te viene bien a no llevarla. Vale. Pues avivarla. Creo, luego ahora si hay otra hoguera ha sido mi fallo. No, da igual. De momento me sobra humanidad, ¿no? Luego sé que no me sobra, pero bueno. Y vamos a subir un nivel de aguante. Y lo vamos a dejar justo aquí. Tres niveles por debajo de donde me quedé la otra vez. Y bastante sobrante. Puedo reforzar arma. O sea, hay un este que es reforzar arma. Bueno, pero creo que será dentro de la modificación, o sea. Pero no puedo reforzar la Zwillander, no me sale. No, eso tiene que ser el herrero. Vale. Luego, o sea, me refiero... Es como modificar. Tú una vez que modifiques la arma a más seis, puedes subirla hasta más diez en cualquier herrero. Sí. Lo que pasa es que solo ese herrero te la puede modificar de más cinco a más seis. Eh, aquí hay un alma, una señal de conjuración de un tío. Ah, ese... ¿De qué color es? ¿El blanco o es...? Ah, pues es un tío que lo ha puesto. ¿Es un tío que lo ha puesto? Sí. ¿Un humano? Sí, sí, un ser como tú. Eh, pues vamos a tocarla. Demon se llama. ¿Eres humano? No me puede matar, ¿verdad? Eh, no. Vale, pues vamos a invocarla. ¡No, ha desaparecido! Hombre, pero si la invocas para irte. Es un tanto extraño. No, pero la quería invocar para ir a por el boss. Ah, vale. Mira, sale ahí. Vamos a intentar conjurarle. Va, 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 va. Venga, va. A ver qué pasa. Se llama Demon y es una especie de asesino. El conjuro ha fracasado. ¿Por qué? Eh, a veces se le raya... Es un problema de la conexión del Dark Souls. Pero... Eh, tengo... Espérate, volverá a aparecer. Tengo once frascos de estos. ¡Hay dos! ¡Endo! ¡Hay muchas! Sí, hay mucha gente que suele dejarla por... Invocado... Puedes invocar a dos a la vez, no sé si lo sabes. Bueno, espérate, que funcione una. No, sí. Ese es... El problema del... Aparece ni desaparece del suelo, eh. Uy, ahora no me he dejado guardar. Eso es porque hay uno en el mismo cerca. No. No. Está el eje de todo allí, pero no me ha visto. Ah, vale, porque estás invocando uno. Ahora sí que ha funcionado. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y dónde está? Eh, tarda un poco en aparecer. Mientras voy a ir el excusado. ¿Por qué? Porque le está notificando a él en el juego que tiene que venir. ¡Vamos! ¡Colega! ¡Ven! ¡Deman! ¡Vamos, Deman! ¡Venga, Deman! Uh, se ha quedado quieto. ¿Eso significa que va a venir? ¡Deman! ¡Uh! ¡Ha venido! ¡Deman! ¡Corey! ¡Ha venido Deman! ¡Corey! ¡Ha venido Deman! ¡Ha venido! ¡Ha venido! ¡Deman! ¡Ha venido! ¡Ha venido Deman! ¡Hola, Deman! ¡Qué guapo! ¡Ha venido Deman! ¡Hola, Deman! ¡Dios! ¡Es una ejecución! Mira... ¡Ha venido Deman! ¡Tiene los dos juego! ¡No, solo uno! ¡Ha venido Deman! ¡Eh! ¡No sabes! ¡Mierda! ¡Claro! ¡Es que el... No sabes evitar hacer cosas que sabes el... ¿Y vulgar qué? ¡Eso, saludar y... ¡No! ¡No sé hacerlo! ¡Buah! ¡Es uno de los problemas de... ¡Ten que claro! ¡Se... ¡Se que! ¡Conseguí un... Un... ¡Un saludo! ¡Pero no sé esconderlo! ¡Eh! ¡Uno lo sé! ¡Hostia! ¡Es que claro! ¡Claro estado tan difícil! ¡No! ¡No lo sé! Bueno, da igual. ¡Bajos! ¡Es una de las cosas que te pierdes! ¡Lo que molestes! ¡Tienes que saludar a la gente! ¡Y lo puedes! ¡Vale, vale! ¡Por abajo! ¡Espera! ¡No es por aquí! ¿Por dónde es? ¿Debajas? ¿Qué narizos? ¿Esto dónde es? Vale, por aquí, por aquí. ¡Venga, D-Man! ¡Ven! ¡D-Man! ¡D-Man! ¡No te pierdas! ¡D-Man! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Vamos, D-Man! ¡Qué guay! ¡Entonces te fué un freaking jugando al tanto! Ahora, en este mismo... ¡Qué guay! Venga... ¡Va! ¡Va! ¿¡Qué guay! ¡Es D-Man! ¡Nuestro D-Man! Es un asesino... ¡Va a sigilo! Antes se ha metido... Se ha puesto atrás de un zombi... Le ha hecho una ejecución. Vamos, D-Man, a por el boss ¿Él me puede quitar los objetos o no? Pues no Hay una puerta blanca De nieve, de niebla ¿Es el boss? ¿Vale? ¿Sí? Que hay una puerta de niebla Esto es la primera niebla Ah, vale Agrandando rata Vale, he matado al hechicero Vale, D-Man, yo no sé por dónde es Así que tú me dirás ¿Has atravesado la niebla? Sí, sí, sí He matado al hechicero Pues te digo que había uno de esos hechiceros había en el burro de los gnomos en la parroquia Eh, ahí debajo, o sea, la zona de ahí debajo es donde está el jefe Ahí, si no me equivoco Lo que se ve debajo de... D-Man, D-Man está la suya, eh No sé yo... Eh, hazme D-Man parece que me quiere conducir por una zona Parece que sabe por dónde A mí me depende de una persona que el monte Si se me quiera salir a alguien en el marco ¿Por aquí, D-Man? D-Man D-Man ¿Por dónde es D-Man? Dios, estoy viendo un basilisco, Skodan ¿Eh? Un basilisco ¿Dónde? Ah, no, es una rata No, son ratas, aún no he encontrado a los hojazos ¡Dios, la rata gigante! Está ahí va a ser maldita Sí, ha muerto Y se ha hecho pequeño Lul Vale, estoy donde estaba la rata Bueno, me parece que es por ahí D-Man sigue bajando, está loco este hombre ¡No! ¡Me he caído! No Ah, me he caído en un sitio ¡Ah! ¡Oh, te has caído por la... Yo que sé dónde te has caído, ten mucho cuidado ¡No! ¡Ah! ¡Hay bichos! Esos son los basiliscos Sí, sí, lo veo Los renacuajos esos Es que da mucho maltrado porque te caes Bien, D-Man ha bajado conmigo No te quiere O sea, te caes y te aparecen 10.000 y te estrolla Sabe que soy un noob Me trata como tal D-Man, ¿por dónde es? Me cago en el cabello Hostia, es que te... Ha sido un fail que te caigas ahí No podía no caerte Sigue por el lado, o sea... Si vas con el mío te caes Ah, por el lado Vale Dios, qué asco de basiliscos, tío ¡Ah, qué miedo! No hay cat ¿No puedo decirle nada? Eh... no Pero no puedo hablar por gestos y no sé hacerlo, ¿verdad? Exacto Pues tendría que seguirle porque no sé por dónde es Pues no, no es con cuidado Ah, espera Mira, por ahí, por ahí, por ahí, por esos escenarios ¡Eh! ¡Caballero Kir! Espíritu oscuro, caballero Kir ¿Qué es eso? Es un ma... Es un espíritu oscuro ¿Qué es eso que pasa? Pero es un NPC Es un NPC que a veces te invaden algunos NPCs ¿Tengo que matarlo? Sí Si no te mata él Vale Vale, pero que es malo, ¿no? No tengo que asustarme por nada O sea, es malo, te va a atacar Vale, vale, vale Es que te pone que has sido invadido, ¿no? Claro, sí, sí, sí Si te invaden es que te quieren matar Supongo, o sea Que alguien me está... Espere, lo tienes ahí Que alguien te quería matar No, pero ese es un NPC Pero que alguien en el juego me ha... Eh... Intentado atacar ¿No? No, te entiendo A ver... Es que es un NPC que yo puedo invadir a otro enviando un NPC No No, no Tú puedes invadir enviándote a ti mismo Y peleando contra él ¿Como NPC? No, no, no A ti mismo como jugador Igual que el otro está... ¿Y entonces por qué me han enviado un NPC? Porque hay varios NPCs que te atacan durante el juego ¿Pero por qué? Sí, sí, sí Porque llegas al sitio y... En la ciudad infestada también te ataca otro Vale, vale Pero el jefe está ahí... No, no... Sí, sí, yo he visto, hay una niebla gigante Creo que es ahí ¡Ugh! Hay una niebla gigante Pero... Y... Y... D-Man, ¿dónde vas? D-Man, el boss D-Man, a D-Man le da igual todo, tío Jejeje Suda... Suda a tuñeres A D-Man le da igual todo D-Man Creo que por ahí hay un atajo A ver... Me parece que hay un atajo Yo le sigo Yo confío Yo confío en él Si no me equivoco hay un atajo o algo Inminente... Inminente cola Y mensaje que hice ¡Ah, vale! Creo que por ahí... Vale, por ahí hay... X cosas... Tu directo no para de rayarse D-Man... Ahora voy por detrás D-Man, te sigo, bro, eh Yo te sigo Yo confío en ti, D-Man Allá abajo... Si, eh, eh Hay una señal de invocación Eh, si... Invocale, es un N para ver... ¿Es Soler? Siiii ¿Es Soler? ¿Es Soler? ¿Es Soler? Bueno, ahora esperemos que se haga bien el combate ¿Es Soler? Ahora viene el boss, ¿no? Eh, si Pues tengo 12.000 almas en la tontería No me gustaría nada perder Soler... Siiii D-Man Intentas a cero Eh, se ha aplicado el encripto de alarma Voy a hacerlo yo también ¿Tienes? Si Vamos a ponerlo Pero aplícatela una vez en la puerta o sea Si, si Vale, vale Uh, animación de boss No quiero... No quiero saltarla, quiero verla Tienes que ver... El cocodrilo es el boss ¿Es un cocodrilo? No parece muchas cosas Ah, real Es que... Es que... Pero... Pero en esas portas no colegala Pero que se sabe ¿Es un... Pero vaya... Pero vaya trasto Ay, Dios Tiene muchos dientes Demasiado Eh, chicos, atacad Demon D-Man A por él Demon Ay, ay, ay Que me va a hacer algo Me va a hacer algo ¿Por qué vamos malo con la cola? Cuidado 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 Voy por detrás Estoy viendo la animación todavía Vale, vale, vale Vale, vale Es pequeñito, eh Si, si, si Es mono, además Si es... Una monada Es como... Es como una vagina Si le doy mucho a la cola Me... Te la cola cortas Y te dan el hacha De Dragon Mobile Te dan un hacha Muy raro Vale, vale Vale, vale, vale Que no me había aplicado Ha equipado el extra Hostia No, tenía lo de... Lo de mejorar el arma D-Man Ha muerto Solo te quedas un E Ha muerto Que malo es Joder Le ha reventado el Dragon Si Pero porque le ha hecho Focus a él No vuelve No, si mueres, tal muero Y no puede... Nadie puede... O sea, no puedes invocar a nadie Soler también va a morir, eh Intenta matarlo antes de que pase Ha muerto Bueno, no, no, no ha muerto aún Pero me está haciendo Focus a mí el Dragon Venga, eh... Intenta que le haga Focus Oh, granas al Rey Dragon Ah, le has puesto la cola Si Es que yo le ataco por detrás Mientras Soler le daba por delante Eso suena muy mal Eh... No, ha muerto Soler, no No Ahora eres tú contra el Dragon Voy a morir, ¿verdad? Hombre, puedes conseguirlo Mientras no te coma Ni te aplaste Hombre Que puede Y duele mucho A mí... No sé si te quita toda la vida O... es que me hizo mucho daño Pero a mí no sé si Pero es una de los años... Ahora me ha reventado He muerto No... No tenía dos equipos Tienes que pasar Hombre, puedes volver a intentar recuperarlas antes de nada Pero me atacará Claro, pero... Así cuando te mate luego las vuelves a recuperar ¿Qué? ¿Cómo? 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 O sea, tú... Si las recuperas y te matan las vuelves a tener en el mismo sitio Pero puedes volver a recuperarlas hasta que le mates O sea... Pero... Uff, voy a fallar muchas veces Ya... Pero así no las pierdes Y además ahora no tengo a Diman Tendría que invocar a Soler, ¿verdad? Te vendría a Gen Y invocar a algún otro NPC A otro jugador Es que ahora no hay nadie Ahora no... Ahora no hay nadie Ah... Es un buen momento de parar Que yo quiero... Deberías tenerlo, ¿qué? Vale, pero entonces cuando vuelva habrá... Estarán mis almas allí, ¿no? Hmm... Pues lo vamos a dejar aquí Ya hemos visto al dragón Y le hemos cortado la cola Pero era muy tocho Jejeje Así que nada Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Adiós! Sí, hasta luego Adiós Y... cortando